No quería ver que eras vos, me parece, no te quería nombrar, no sé, dijo lenta. Pero para la pista siempre me nombra, siempre está mi nombre en su boquita. Vamos a hacer algo porque también en la boquita de Lourdes está Coty, porque la rompieron bailando con Nico, fueron, pero ay chicos, qué lindo verlos bailar, fue un placer, fue un lujo la verdad. Él es un placer. Y después habló Lourdes y no sé por qué termina hablando de Coty, no sabemos por qué. Fuertes aplausos para presentar al señor Nico Villalba y a la señora Lourdes Sánchez. Hola, venga. No más que te digan que sos la mujer de, la esposa de, todas las horas de esfuerzo, de entrenamiento, no te lo saca nadie, Lourdes, que vengan y bailen así si pueden. ¡Señores, bien! Lourdes me encantó y me gusta que siento ganas de ganar. Siento que viene a decir, ¿sabes qué? Este es mi año, esta es mi temporada. Me gustó esa cosa cinematográfica del principio. ¿Hay presupuesto para todas las parejas para hacer video? Ah, el video, claro. Yo como no vi videos en otras parejas y vi que acá hicieron un documental. Lo autogestioné, no es que la producción nos dio presupuesto, porque justamente no había presupuesto. A mí me encantó mucho. ¡Vamos! Las terminaciones de Lourdes y su bailarín son perfectas. La primera vez que no me pone nervioso un truco con semejantes enlaces, donde era perfecto. ¡Diez! Chicos, me parece que fue la mejor pareja de la ronda. ¡No! ¡No! ¡Lejos! ¡De todo! ¡Lejos! Dije que mi nota más alta de esta ronda iba a ser un 5, pero me voy a corregir y voy a ir un punto para arriba. ¡No, no, no! Porque fue lo mejor de la ronda. ¡Sí! Me gusta esa queja de producción, había polvo en el piso. Yo quiero que vos veas el piso. ¡Hay polvo! Yo encima que bailo con tacos. Se lo tenés que decir a Marcelo. Sí. Que pasen un escobo, un lampazo. Si sabía lo pasaba yo, no tenía problema. Ahí tenés tu próxima previa, empezar a pasar en el lampazo. Sí, sí. Lulú, ayudame a desaznar todo lo que pasa en el bailando. Pero, ¿Coti es la acomodada esta vez? Para mí sí. Para mí sí. ¿La acomodada? ¡Re contra! ¿Por tu marido? ¡Chico! ¡Por todo! ¡Déjenme romper la huella a mí! Es otra la acomodada. ¿Qué sentís con lo que pasó con Tomás Holder, la actitud que tuvo con su coach? Mirá, a mí con eso me pasa que yo no dejaría sin trabajo a nadie. Yo me aseguraría de que esa persona va a laburar. Pero también hay una realidad de que no se puede trabajar en el bailando con mal clima. Son muchas las horas que pasás. Es muy fuerte esta pista. O sea, realmente tu equipo en un momento es como tu única contención. Vos llegás a los ensalzos y te descargás y hablás y sacás conjeturas. Porque después se ve todo reflejado en la pista, en las coreografías. Bueno, Caute decía que el famoso quería ser él. Y bueno, se dijeron barbaridades. Tommy dijo que él no preparaba las coreos. No, no, yo no creo. Yo creo que el coach era muy profesional. Acá no hubo química en realidad. Para mí el jurado está bárbaro. Pasa que todavía no tiene mucho que puntuar. Me parece que hay que ponerse las pilas desde la pista. Son muchos participantes nuevos y me parece que tienen que subir un poquito la vara. Subir la vara. ¿Quiénes, por ejemplo? Todos. Dame nombre, todos. Todos, menos Flor Viña, menos Noelia Pompa. Anabel la rompió mal. Juli Castro. Pero la mayoría corrió muy tibia. ¿Qué te parece el 10 de Kenny por su pareja? Bueno, en ese caso yo también hubiese puesto un 10. Quizás no Kenny, porque le falta mucho para un 10. Pero su bailarina fue tan magnética. Llamó tanto la atención desde su humildad, desde su talento. Que yo le hubiese puesto un 10 también. Vino de Mendoza a cumplir un sueño. O sea, como que me sentí muy identificada yo con ella. Gracias. No, por favor. Amiga de Coty. Nah. El bicho le aplaude, ¿eh? El bicho apoya. Y eso que no me nombró. No, pero ¿por qué? No, no, no. Me dijiste Flor Viña, Ruella. A mí no. Yo soy un campeón respetable. Sí. ¿Qué actú? Anita y el bicho, lo olvidé. Por lo menos no hablo mal de vos. ¿Eh? Le dijo a Kenny, no estaba para un 10. Chicos, suba en la vara, no nos hacen cumbia. No sé qué más dijo. No sé qué más dijo. No es Jesús. A Martín, ¿cómo le cambió a la bailarina? Denise, podemos aprovechar para preguntarle, ¿te encantó el 10 que le puso Zaira? Eh, más o menos. Me parece que no está bueno que haya así, amiguismo en el jurado. Pero toda la vida lo hubo en el bailando. Me parece una falta de ética total por parte de Zaira, que está ahí en ese lugar. No está bueno que por ser amigo, le pongan una nota tan alta como un 10. Dicen que fue una confabulación. Yo te hubiese puesto 7, 8. Sí, estoy con Lourdes acá. ¿Sabes lo que dijo? Tiene algo para decir, ¿no? Sí, bueno, a mí no me parece. Bueno, esa fue la verdad. Es una pelea con Guido Záfora y con varios. A nadie le gustó el hecho de que... Porque además decían que era una confabulación entre Wanda, Nora y Zaira. Ah, bueno. En un chat como... Siempre entra Wanda, pobre. ¿Armaron un chat para él? ¿Cómo otro Wanda? La mentira de Guido Záfora que no tiene previa, tuve que pagarle a Gleis Torimonti para... ¡No hay un chat! ¿Cómo le pagó? Sí, sí le pagó. Le pagó, yo hablé con Gleis y le pagó para que vaya a hacerle... ¿Qué le pagó? ¿Tanta plata tiene? Sí, bueno, no sé. ¿Cuánto le pagó? Ok, invierte. ¿Está bien? Invierte, está perfecto. A mí me dijo que fue por amistad. No está mal, igual es un recurso, ¿eh? Obvio, está bien.